Más bien, hemos superado las expectativas en cuanto a gestión. Por ejemplo, simplemente quisiera recargar antes de dar por concluido este informe económico, cuánta alegría nos da, por ejemplo, esta defensa biodeña que tenemos desde nuestro puente histórico a Zangaro, donde está el cultural puente, hasta donde está nuestro puente colgante, que no le cuesta mucho a la municipalidad, pero sí la habilidad de generar gestión a través de nuestra representada del gobierno local, la alcaldía, que superaría fácilmente los 12 millones, pero eso es una de las entregas que hicimos. Esto es lo que acaba de decir desde el servicio municipal, que no se ha enfatizado el convenio IAICA, que significa que ya está próximo, cercanísimo a que se construya la planta de tratamiento de residuos sólidos. Pero no hemos descuidado que este montadero que tenemos en la comunidad de San Martín está bien conservada, donde no hay condición de los medios. El municipio de San Martín está bien conservada, donde no hay condición de los medios. El municipio de San Martín está bien conservada, donde no hay condición de los medios. El mayor beneficio que hemos hecho al alcance es en general mucho sobresalto, pero sí una forma de mostrar que sí se puede trabajar articularmente. Son 17 distritos que no necesariamente la provincia de Zangaro, sino a nivel de toda la región Puno, se han beneficiado, que se han adscrito a esto de la Cuenca Ramis. Es un inmenso mérito. Se imaginan ustedes la cantidad de distritos que se han beneficiado con 27 proyectos. Si esto encabezase la entidad gubernamental respectiva, que representa hoy a los 110 distritos y más 13 provincias, seguramente el logro sería mayor. Hay espacios para lograr para nuestros pueblos y seguir avanzando. Por eso lo hemos denominado este año. Estamos recuperando el tiempo perdido. No hay un solo barrio que no esté siendo embellecido. Estamos poniendo nuestro esfuerzo. No hay una sola minocueña que esté dejada de lado. Ahí están los proyectos productivos. No solamente también estamos sembrando fierro y cemento. Ustedes han notado el informe. Impulso, fuerza, emoción de los proyectos productivos. Impulso y fuerza en los programas sociales. Impulso y fuerza en lucha en combate. Para que se acuerde en el momento. Son un ánimo de estos militares militares. Y toda su sociedad espera para poder desplegar y ser sostenido en el avance, en el transcurrir del tiempo. Así que hermanos y hermanas presentes, con mucha satisfacción hemos brindado este informe económico el día de hoy. Pero desde ya también quisiera, a nombre de todos los que componemos la Municipalidad Provincial de Asángaro, de nuestro querido pueblo de Asángaro, me tomo esa atribución de que este veinticinco de diciembre sea realmente un recibimiento majestuoso a nuestro niño Jesús en su advenimiento. Y el siguiente año 2018, de verdad, sea un año maravilloso, lleno de ganadía, lleno de trabajo y compromiso de parte de nosotros. Así que Asángaro ya está empezando a decir, sí, es una provincia con futuro. Así que hermanos sangarinos, gracias por participar en este informe económico del 2017. Presidente, simplemente pedirles a ustedes para no dejar de lado lo que siempre el asángaro suele reconocer. ¡Azángaro, azángaro! ¡Azángaro, azángaro! ¡Causa, yo me azángaro! Muchas gracias, muy amable. Señor presidente de la mesa directiva, hacerle llegar el agradecimiento respectivo a usted, a todos los señores regidores, a todos los gerentes, quienes hacen posible que nuestra provincia de Asángaro día a día se convierta en una maravillosa ciudad. Nosotros, queridos hermanos, queridos paisanos de Asángaro, somos testigos, porque vivimos y caminamos a diario en esta tierra de Asángaro. Somos testigos del desarrollo, del progreso y del futuro que tiene nuestra querida tierra. Una vez más, entonces, felicitar a todo este equipo técnico, un equipo técnico pujante, que ha salido a encaminar las diferentes obras y el desarrollo de nuestra querida tierra de Asángaro. Por mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, agradecer la paciencia que ustedes nos han tenido en este informe económico, y este informe económico es total y completamente favorable para nuestra provincia de Asángaro, puesto que no hemos tenido preguntas. Reproces, esto quiere decir que este informe económico está de acuerdo a lo que queríamos nosotros, nuestros sanarinos, y por cierto, agradecer a la autoridad municipal por este desprendimiento de obras, este desprendimiento de trabajo. Bien claro que dijo, Asángaro tiene un presupuesto de 7 millones, nos está trabajando con más de 71 millones de soles, y esto es en beneficio de nuestra población de Asángaro. Muchísimas gracias, y con nosotros será hasta una nueva próxima oportunidad. Muchísimas gracias queridos hermanos, y fuertes aplausos para la autoridad, fuertes aplausos para nuestros hermanos de la municipalidad provincial de Asángaro, quienes después vienen trabajando por el futuro de nuestra querida tierra. Muchísimas gracias. Con bastante emoción, yo creo que eso es como si estamos cumpliendo. Fue un año maravilloso para Asángaro, está entonces comprometido también nuevamente en seguir bregando estos resultados, que necesitamos siempre cada vez avanzar de manera tal así, a Asángaro siga caminando sostenidamente hacia el futuro. Bueno, se ha expuesto que hay una cantidad de proyectos en calidad de gestión, así como en ejecución por parte de la municipalidad de Asángaro. Sí, yo creo que al momento, al presente año, se tiene de 71 millones de gestión traída, y con un compromiso de 140 millones para poder gestionar, y se puede lograr entre los siguientes años, o también seguir caminando con las que vengan para más adelante. Pero también no hemos discutido, en uno de los ejes, ni económicos, ni sociales, mucho menos de cambio de calidad de vida. Se está logrando, y yo creo que eso es lo positivo. O sea, como ninguna otra municipalidad a nivel del país, sí se trabaja con bastante transparencia, con bastante entrega, y por eso el informe económico el día de hoy fue clarísimo, y donde creo que también la población ha atestiguado este informe del presente año. Muy bien, casi 70 millones de nuevos soles a nivel de inversión pública. Sí, ese es al margen del presupuesto que tenemos nosotros. O sea, que es un trabajo adicional, que hace, en este caso, la alcaldía, o el alcalde, para no ser muy mezquino también con la persona misma. Entonces, yo creo que son esfuerzos que siempre van en beneficio de la provincia de Asángaro. Bueno, con referente a otros proyectos productivos, como el tema agropecuario, la ejecución de obras, el camino vecinal, entre otros aspectos. Eso también nosotros hicimos notar al ministro de Agricultura en la prevención que se hizo. Oiga, lo fundamental en el Perú es darle combate a la pobreza extrema, darle combate a la anemia, a la desnutrición crónica, pero que para eso tiene que invertirse en proyectos productivos, como son la agricultura, la ganadería, la industria, etcétera. Lamentablemente es el sector que tiene menos presupuesto. Pero dentro de ese escaso presupuesto, muchas municipalidades hemos puesto el énfasis para poder darle un mayor destino del presupuesto que se tiene, el escaso presupuesto que se tiene, para poder mostrar que es posible darle ese combate, pero si el gobierno central tuviese esa visión más amplia, seguramente tendríamos mejores logros. Pero de pronto yo creo que hay que encaminarnos de acuerdo a la necesidad de la exigencia de nuestros pueblos. Muy bien. Quinto premio nacional, la Zangra ha sido calificada en su tercer lugar. Humildemente yo creo que es también el mérito de todos nuestros emprendedores, nuestros productores rurales, que estamos caminando ciertamente, hace 30 años la Zangra se había caído en cuanto a la producción, a lo que más siempre tenía históricamente arraigo, como la ganadería y la agricultura. Pero yo creo que nunca es tarde. Se ha recuperado en poquísimos años, eso es un buen agurio, de que seguiríamos caminando, completar la cadena productiva. O sea, significa alimentación, si se quiere sostener el pasto para la ganadería, y lograrla genéticamente. Y dentro de la genética, si es que es lácteos, tiene que tener la potencialidad de la producción lechera y sus productos en cuanto a queso, mantequilla y otros más. Y de igual manera en ovinos, tener también la carne, la lana, etcétera. O sea, colocar a base de esos productos, de materia prima, ya convertirlos en productos finales, ya sea en charqui, chalona, queso, mantequilla, artesanía, etcétera. Entonces, eso hace que haya incremento en el ingreso per cápita de las familias, y por tanto, es resultadísimo rápido en cuanto al combate a la pobreza, y también reducción en cuanto a la anemia, y a la desnutrición, y también mejorar en cuanto a la educación de los hijos, de los pobladores de la sociedad, y por qué no también tener mejor salud. O sea, ese es el único diálogo por el cual yo creo que debemos tener visión también los sangrarinos, porque siempre fue también una visión proficua y histórica de sangre a ganadería. Ingeniero, antes del informe económico, en este mes de diciembre, usted ha anunciado el inicio de obras de un nuevo paquete de proyectos. Esto ha sido ilustrado en cada uno de los barrios, así como en las comunidades campesinas. Esto ha sido también efecto multiplicador para convocar a ciudadanos, a sangarinos, para este informe económico dentro del cumplimiento del marco legal. No, yo creo que sí. El problema es que si tiene un escaso recurso, es como en cualquier familia, ¿no? Si nuestra posibilidad económica es reducida, utilizar bastante imaginación. Y eso es lo que estamos usando. Siete millones y medio nos alcanza más que para ocupar de obras. Pero nosotros estamos generando más de 30 obras. Entonces, ¿qué significa? Hacer programadamente, planificadamente, por trimestres, por semestres, de manera tal, se da un mejor resultado y se estira el pequeño presupuesto. Entonces, hacemos un enganche con el próximo presupuesto. Eso significa lo que hoy ya recién el gobierno está implementando a través de Invierte Perú, con lo que llamamos inversiones multianuales, que nosotros ya lo hemos iniciado en el 2016. Yo creo que son imaginaciones técnicas que cada alcalde de repente vamos visionando de acuerdo a nuestra formación. Pero gracias a Dios, yo creo que he tenido muy buenos colaboradores para el cual estamos generando esto y más la gestión que trajimos este año, yo creo que se potencializa, Sandra. Eso sin mezquildad, con resto de colegas también que ocupan el mismo cargo, yo creo que aspiramos siempre que los pueblos deben crecer en ese sentido. Ingeniero, por otro lado, ¿ya se ha concluido satisfactoriamente este informe económico? No, yo creo que sí, pero yo creo que son avances y yo creo que seguir caminando. Por eso yo también, desde estas pantallas que ustedes tienen y me están brindando la oportunidad de poder dirigirme a los azangarinos que están en la ciudad, en la región y al país, y al mundo también, porque no hay azangarinos fuera del país, decirles, este 25 sea una Navidad lleno de vendura, lleno de alegría y el próximo año realmente sea lleno de ilusión y satisfacciones y resultados básicos. Finalmente, ingeniero, hay cierta situación a nivel del gobierno nacional. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Algo afecta el tema de inversión pública y las cuestiones que se vienen avanzando? Afecta directamente. Este ruido político negativo en nuestro país sí afecta. Te imaginas, estamos en cartera, hay 30 millones que para el azangarino debe llegar, que ya está considerado, para el azangarino son 21.145.000 y para el ISPA que son 10.000. Eso ya está programado en la ley de presupuesto. Imagínense, hay una alteración en cuanto a los responsables de carteras y afecta. Pero nosotros por eso quisiéramos asegurar más bien que haya una solución muy sensata a través del Congreso de la República y también de parte del Ejecutivo para que el Perú no tenga reveses financieros con estos ruidos políticos que tiene el país. Muy bien. Estamos próximos a celebrar el día más importante de la reunión familiar de Navidad. No. El rector ya le había enviado ese saludito, ¿no? Decir a todas las familias azangarinas, a todas las familias de la región Puno y al país una feliz Navidad. El siguiente año 2018 sea maravilloso para todos los pueblos. Muchas gracias. Ha sido las palabras del ingeniero Isidro Solorza-Martinaya que en estos momentos ha concluido con el informe económico del año fiscal 2017. Estas son las instalaciones del Teatro Municipal de la Universidad de Sánchez. Simplemente agradecer a todo el equipo de producción de la Vía de Imagen y de la Universidad Nacional y agradecer públicamente a nuestros compañeros de prensa y a la población en general por ser parte de esta actividad que ha promovido la Municipalidad Provincial de Sánchez. Nosotros regresamos a una próxima similar. Hasta entonces. Gracias. Gracias.